Con esos ojos tan verdes y esa boca tan bonita Me engañaste muchas veces Me dijiste que tú estabas en casa de la vecina Pero yo me di de cuenta Que nos daba bienvenida en otra tremenda fiesta Olvídate de mi negra No puedo más No puedo más Contigo no puedo más Oye, fuiste mala y traicionera Y el diablo te va a llevar No puedo más Contigo no puedo más Caballero, que mujer mala El diablo te va a llevar No puedo más Contigo no puedo más Por sangre gorda que tú has ido Contigo no cargo más No puedo más Contigo no puedo más Se lo he dicho a Roy Román Contigo no puedo más No puedo más Contigo no puedo más Vete, 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 vete lejos Contigo no quiero hablar No puedo más Contigo no puedo más Oye, borrachona en esa fiesta Contigo no quiero hablar No puedo más Contigo no puedo más Eres mala y traicionera Traicionera de verdad No puedo más No puedo más Contigo no puedo más No puedo más Contigo no puedo más Vete, 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 vete lejos Mira, contigo no quiero hablar No puedo más Contigo no puedo más Oye, me dijiste que me amabas Y el diablo te va a llevar No puedo más Contigo no puedo más Oye, que has sido mala y traicionera Contigo no quiero hablar No puedo más Contigo no puedo más Contigo no quiero hablar